Y respetar la señal del semáforo es una de las principales faltas que cometen los conductores aquí en Pérez Celedón. El irrespeto a la luz roja de los semáforos, el irrespeto a las señales de tránsito en general. Muchos conductores, aún con 30, 40 años de haber obtenido la licencia, no saben conducir en rotondas, por ejemplo, en el área metropolitana. Entonces todavía, solo hay que tener un ratito de observación y se ven conductores que no utilizan las señales direccionales y en general esos detallitos son bastante fáciles de observar en la conducción de vehículos. Una enseñanza deficiente es uno de los aspectos que colaboran con las malas prácticas en carretera. En Pérez Celedón me parece que es igual que el resto del país. Tenemos malas costumbres todavía. Nos queremos ahorrar el pago de un profesional que nos enseñe con técnica, con sistema de evaluación, con algún planeamiento. Nos queremos ahorrar un dinerito y entonces el que está enseñando es el tío, el papá, el sobrino, el abuelo, que muchas veces incluso pierde la paciencia por no tener esa experticia de enseñar, de transmitir el conocimiento. Porque no es lo mismo ser un buen conductor que saber enseñar a conducir. Las autoridades dejan claro que es importante que las personas entiendan que obtener una licencia tiene que ir acompañado de otros aspectos. Adoptemos esa cultura de, bueno, quiero salir bien, quiero aprender bien, porque la idea errónea es estudiar el curso para sacar la licencia. Ese no es el motivo principal, sino que la educación vial y el curso básico de educación vial es para poner en práctica toda la vida. Y ahí es donde estamos fallando. Las personas creen que ya tengo la licencia, bueno, ya me siento bien, ya logré mis objetivos. No, no, no. Eso es nada más el inicio. Y el manual del curso básico de educación vial solo es comidita de bebé, es una base de conocimiento. Pero ese conocimiento debería, deberíamos tener una cultura que le da un poco más de desarrollo, porque después del manual del conductor deberíamos recibir procesos como conducción preventiva, conducción eficiente, procesos de aprendizaje de ley de tránsito que todavía los tenemos un poquito ausentes en la cultura. Una buena conducción puede colaborar para evitar riesgos en carretera. Gracias por ver el video.